Sinopsis Podcast, el segundo plato de Diego. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué sabía que esto iba a ocurrir? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? Sí, bueno, por poner a la gente en situación, he empezado un nuevo podcast que se llama El meme subyacente, que va de memes, básicamente. No sé otra forma mejor de definirlo. Es un podcast que explora el concepto de meme, cómo ha afectado a la cultura humana a lo largo de toda la historia del ser humano, qué significa hoy en día un meme, de dónde viene el concepto de meme... No sé, muchas cosas muy interesantes que, bueno, yo creo que son interesantes, no sé. Espero que a la gente le guste. Podéis saber más en elmemesubyacente.com o en el Twitter e Instagram, esas cosas que, bueno, ya estarán por ahí. Y eso. La idea de los memes como algo que va más allá de imágenes graciosas en Internet siempre me había resultado muy interesante y ahora, pues, hay un podcast para ello y, no sé, creo que puede ser un podcast interesante. Es un poco como sinopsis en el sentido de que empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de cualquier movida, pero intentamos relacionarlo todo con los memes. Hay cuatro tipos que entienden mucho de muchas cosas. Perdón, hay tres tipos que entienden mucho de muchas cosas y luego estoy yo, que pongo el micrófono y ya está, no se me ocurre qué más decir. Yo de decir que no escucho mi podcast no voy a escuchar el de Diego. Pero una, es que me llama la atención, me llama la curiosidad. ¿Escuchas podcasts en general? Escucho dos podcasts. Uno es el podcast de la vida moderna y el otro es el podcast de la resistencia. La resistencia. El programa que hace en Movistar David Broncano. Ah, bueno, bueno, también escucho de vez en cuando uno de unos amigos que hacen un podcast sobre Magic. Son dos tipos muy graciosos, la verdad. Si a alguien le interesa el tema, si a alguien le interesan las cartas Magic o quiere volver a engancharse con ello, ahí está. Ya que hacemos publicidad de El Meme Subyacente, pues aprovechamos y colamos también la de mis compañeros, los de Spodcaster MTG. Y aprovecho también para hablar de lo mío, que es la atención previa al emerger del canal de Twitch de Rubén Tigre. No he entendido esa oración, la oración que has puesto en las notas del episodio para hablar de esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en no sé qué cosa del Twitch de no sé qué? Explícame. Yo me llamo Rubén Tigre. Como todos sabréis, mi vida se basa en cuatro constantes. Comer, preferiblemente pollo frito. Disfrutar con los videojuegos. Disfrutar con la informática. Y hablar como un gilipollas e intentar parecer gracioso. Por lo tanto, me considero hábil para ser youtuber. Para poder ser un personaje público en internet. Bueno, también te tengo que decir que el umbral de capacidades que ahora mismo hay para ser un personaje público en internet no está muy alto. O sea, es más suerte que otra cosa. Realmente, en años anteriores, era un poco más complicado ser un personaje público o un personaje relevante a nivel de revistas del corazón. Por ejemplo, que es el personaje público estándar, el personaje público que todos conocemos. Es verdad que yo no le voy a tocar la p*** a un torero. Ni voy a tener un hijo con él para salir en la tele durante años y poder operarme el nariz por tercera vez consecutiva al romperme el tabique. Así que, no, no voy a ser un personaje público de la manera estándar. Mi intención es ser un personaje público de los de ahora. Un personaje de esos públicos que caen bien a la gente. Un personaje público que haga que la gente que está medio depresiva o que le da miedo hablar con los demás como a Diego puedan sentir en mí un remanso de paz y tranquilidad. No sé hasta qué punto es relevante comentar que tengo algunas cosillas que te quería preguntar sobre consultorio de sociabilidad. Pero bueno, de momento, déjámoslo para luego. ¿Qué nos tienes que contar? Sí, vamos a ventilar este primer epígrafe de efímero. Como decía, voy a intentar ser un personaje público y para ello se necesita poner la cara en internet. Más aún de lo que ya he hecho haciendo memes con mi cara para pasar el Twitter. Espera, espera, ¿hay memes con tu cara? Es que sonreía mucho en las fotos. Y sí, también tengo una de vaquero, con un sombrero de vaquero. No conozco, no puede ser que en las redes sociales de nuestro podcast no estén al tanto de los memes de Rubén Tigre. Uf, es que eso fue hace mucho, ¿eh? Yo creo que fue sobre 2015. Me da igual, luego me los tienes que enviar y se van a difundir. Uf, es que yo creo que ya tampoco los tengo. Yo, uf, el caso es que sonreía mucho y eso la gente, que en ese entonces todavía eran emos, todavía no eran sadboys del trap, todavía eran emos, pues sí que les hacía un poco de gracia. O sea, ya digo que mi intención para con la vida siempre ha sido agradar y hacer sentir confortable al resto del mundo. Y por lo tanto voy a enseñar mi cara en Twitch a partir de, no sé, quiero empezar esta semana, pero mi impedimento actual es la iluminación. Y soy inútil en la iluminación, así que tendré que comprar un par de focos y un par de tiras de LED para iluminar el croma, así que... ¿Hasta qué nivel es necesaria la iluminación? Yo es que de esas cosas no tengo ni idea, pero yo tengo una lamparita en mi escritorio que me puedo apuntar a la cara. Claro, Diego, pues que tengo un croma. Y si tengo el croma mal iluminado, cuando ponga el filtro verde para el croma, se va a ir el filtro verde y yo. O sea, se va a ir el croma y yo. Y yo voy a tener un pico que si no se me ve, me voy a levantar y va a parecer que estoy roído por un cangrejo. Sí que vi, sí que vi, no sé exactamente en qué lugar de internet lo vi, pero vi por ahí que habías comprado un croma. ¿Para qué necesitas un croma para eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esos streamings? Yo no he comprado un croma, me lo ha regalado mi novia. Bueno. Intentando hacer una de esas cosas míticas que hacen las personas que te quieren, que es darte un empujón del cual no puedas salir. ¿No? Quiero decir, quizás yo hubiese olvidado esta idea en dos, tres semanas, si mi novia no hubiese dicho toma el croma, toma el brazo de micrófono, empieza a emitir. No hay vuelta atrás. Ya no tengo vuelto atrás, así que en cuanto acabe de arreglar el tema de la iluminación, empezaré a emitir. Aún no sé qué haré, quiero intentar ser eso, un personaje público y no una cuenta que sube X videojuego, porque me agobiaría mucho estar centrado en un solo videojuego durante un par de meses, incluso con solo pensar en más de una semana, me agobio un poco en el mundo de los videojuegos. Así que, ¡eh! Ya se verá. Con eso ya resuelvo el primer misterio que tenía, que era la lógica sintáctica de la oración que habías escrito. Tensión previa al emerger, pero ese emerger lo estás usando como sustantivo, no como verbo, del canal de Twitch de Rubén Tigre, ¿vale? Ya lo estoy entendiendo todo. Si es que la lengua española es muy rica. Sí que me resulta muy interesante el tema de esa tensión, porque yo me pasó con... De hecho, me pasó mucho más con Sinapsis que con el meme subyacente. Pero con el meme subyacente también me ha pasado, y ha estado en mi cabeza mucho últimamente, la idea de seguir trabajando en algo, o seguir dándole chicha y leña a algo, aunque empieces a pensar que es una tontería. No sé si es a eso a lo que te refieres con esta tensión previa, porque... No, no, no. Es porque... Es porque sé que hay varias personas a las que les da un poco de tensión el hecho de, uff, quiero que salga ya, quiero uff, esos nerviositos tan típicos del mundo. Que, por cierto, creo que si puedo, si el nombre está libre, se llamará Rubén.Tigre. No... Lo bueno que tienes es que no tienes que currarte un nombre, porque tu nombre ya mola mucho. Entonces, no tienes que buscarte algo así como original, porque ya mola. Tú, en cambio, sí que tendrías que cambiértelo. No porque tu nombre sea malo, sino porque está usurpado por una de esas personas emo. Ya, ya, no me lo recuerdes, por favor. No me recuerdes al niñato de Twitter. Bueno, que ahora ya tendrá más años, porque cuando fue famoso y tenía 13 años fue hace ya un tiempo. Quiero decir, esa gente no cambia, Diego. O si cambia esa peor. ¿Quién sabe? Quizás Diego Pozas ahora mismo. El Diego Pozas, que es un personaje público... Bueno, a ver, a ver, a ver. Es Diego Poza. Ojo, eh. Es Poza. Hasta donde yo sé, es Poza, sin la S. Ojo, eh. No confundamos. Quizás la S se la ahorraba. Quizás él no quería que le confundieran contigo. Yo no era nadie en ese momento, pero bueno, quizás era por eso. Sé que hay alguien con mi nombre que era famoso, pero no sé si era un deportista o algo así. No sé, porque una vez busqué mi nombre en Google en el colegio. En mi caso es un futbolista de México, creo. ¿Hay un futbolista con tu nombre? Con mi nombre. Me encanta. Dicen que mete los goles a zarpazos. Tiene vista de lince para los huecos en la defensa. Exacto. Yo sé que por mis cualidades básicas y por el empeño que quiero ponerle y por el entorno en el que me muevo en cuanto a videojuegos, sé que público voy a tener. Quiero decir, hay público para todo, ¿no? En internet es público. De hecho, hay gente que nos escucha a nosotros dos hablando sobre cosas totalmente aleatorias. Pero quiero ir más allá. O sea, quiero hacer algo que no implique que alguien me vea porque soy buena persona ni porque juego bien, sino que alguien me vea porque este tío me hace sentir cómodo. Vengo del trabajo, estoy agobiado, pero este tío es muy majo. Voy a verle mientras cenó. Y, joder, qué majo es este tío. Sí, la verdad es que muchas veces yo creo que se subestima un poco el valor que tiene que la persona que estás viendo en, yo qué sé, en YouTube o en Twitch o escuchando en un podcast o lo que sea, simplemente te caiga bien. O sea, a veces ni siquiera necesitas que esa persona esté hablando de algo que te apasiona o cosas así, sino simplemente tener un ratito de decir, este tío o esta tía me cae bien y me siento bien viendo o escuchando a esta persona, ¿sabes? Y es como un momentito de tranquilidad. No sé, a veces ayuda también que el vídeo se vea bien y que no tenga una calidad horrible o cosas así, ¿no? Claro, yo tengo varios puntos a favor y varios hándicaps que superar. Soy feo, soy bastante feo en cámara, no soy nada fotográfico. ¿Fotográfico o fotogénico? Las dos, porque no se me da nada bien la fotografía. Así que las dos. Fotógrafo, será entonces. Perdón, sigue. La gente lo ha entendido, sigue. Sí, de hecho, seguramente nadie se dice cuenta del error hasta que has abierto la boca. Bueno, pero yo estoy aquí para darle placer al tiquismiquis que está escuchando. Siempre hay alguien que escuche este tiquismiquis y yo soy quien le da placer a esa persona. El que pone el primer comentario de... ¿Se ha dejado Willyrex? ¿Alguien ha dicho Willyrex que se ha dejado Diamante en el minuto 10.35? Yo soy el que suele poner comentarios diciendo, esto está mal traducido, o esto aquí te has dejado una coma, o no sé qué. Pues ahora yo quiero darle el placer a quien esté escuchando, que luego yo cometeré mis errores, pero bueno. Vamos a pasar al... Quiero decir, voy a hablar un poco de Notinopsis, que es una idea de Diego. Ya dado que cambiamos la entrega del podcast y pasa a ser bimensual a semanal, una de las cosas que ha hecho Diego es intentar recopilar datos y cosas que queremos hablar del tema. Y a mí lo que me hace especialmente gracia es que para él ha habido tres tipos de tema, que es efímeros, o sea, cosas que quizás pasan ahora, pero que quizás dejan de pasar dentro de tres o cuatro días, entre ellos la tensión previa y el meme subyacente. Luego he puesto otros, como si... o sea, todo es o efímero o otra cosa. No me apetecía pensar una palabra concreta, no sé, otros. Y por si acaso he puesto algo que pone reserva, que imagino que son los topics que son pensados como si fuera jamón gran reserva, que los vamos a poner en bodega, vamos a ir comentándolos de poco en poco, o sea, dándole una pequeña pincelada al espectador, ¿no? Un retazo de lo que vamos a hacer después. Y claro, cuando llegue el día, pues que llegue. A ver, la idea, quiero decir, es algo que hacen muchos podcasts, sobre todo como el nuestro, de hablar de cosas random. No es una idea mía, no la he... no es Notinopsis copyright de Diego Puzas. Solo voy a decir que, solo voy a decir, para que la gente aclare ese hype innecesario, que también se me da hacer, que va sobre canto gregoriano, con un billón de euros, mientras se come chocolate de kinder. El calendario gregoriano no tiene nada que ver con el canto gregoriano, pero bueno... Ah, no, no son lo mismo. Yo pensaba que los gregorianos hacían el canto a la hora de leer el calendario. Imagino que ambos se llaman así por algún papa llamado Gregorio, pero ¿ha habido muchos papas llamados Gregorio? No lo sé, no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? ¿Tú asumes que hay muchos papas llamados Gregorio? Porque sé que ha habido un Gregorio VI, creo. Así que digo yo que tendrá que haber habido cinco antes, ¿no? No sé, bueno... No, pero quizás su padre se llamaba Quinto, y le puso a su hijo el nombre Sexto. Bueno, a ver, Sexto y Quinto eran nombres en Roma, en la Antigua Roma. O sea, y el nombre lo ponía en la Antigua Roma sus padres, como toda la vida, ¿o...? Es una movida extraña, porque es como que tu primer nombre te lo ponen, el segundo nombre es el nombre de tu padre, y el otro es un nombre como... no sé, no lo sé. Y luego cuando te adoptaba algún noble o algo, adoptabas su nombre. Era un... no sé, una... Claro, pero... Pero entonces tu padre decide llamarte Quinto, ¿por qué no Primero? Te imagino que porque sería demasiado pretencioso, quizás... no lo sé, no lo sé. No sé, o sea... No voy a llamar a mi hijo Máximo, voy a llamarle moderadamente bueno, ¿sabes? No sé. Bueno, claro. No vaya a ser... No vaya a ser que se le suba la cabeza. No. Claro, pero es que hasta qué punto tu nombre te marca para avanzar en el futuro, porque quiero decir yo... Yo tengo muy claro que mi nombre es nombre de persona que acaba haciendo algo importante, ¿no? O sea, sea lo que sea. O sea, aunque sea inventar la fregona, que es algo importante, pero no a un nivel equiparable al que inventó la bomba atómica, ¿no? Pero sigue siendo algo importante. Quiero decir, yo uso la fregona, tú usas la fregona, todo el mundo usa una fregona. Entonces yo sé por mi nombre que algo haré. O sea, ya me esforzaré yo en que algo sea... Porque el nombre suena así. Claro, porque el nombre suena a que algo voy a hacer. Ahora, te encuentras a un tío que se llama Carlos García. Hombre, no sé. Quiero decir... A ver, sí, tú te puedes esforzar. Alejandro Sanz es un nombre normal y mírale. Ah, sí, sí, claro. Alejandro Sanz es un nombre súper normal. A ver, a nosotros nos suena especial porque hay un tipo que se llama así y es muy conocido, pero quiero decir... No, no, pero es que Sanz. Sanz no es muy raro, tío. Es más normal que Tigre. Sanz suena... O sea, ya, pero Sanz suena ahí a Potentorro, ¿no? Suena a Sanz. Yo qué sé. Carlos Baute. Carlos Baute. Tiene que haber alguien, es decir, Antonio López, el pintor Antonio López. Antonio López es un nombre de niño abandonado. O sea, es un nombre que es genérico total. Y ese tío es muy famoso. Pero, claro, es un nombre tan genérico que, por estadística, alguno bueno saldrá. Claro, por eso te quiere decir... No, no, ya, pero... Quiero decir, ¿cuánta gente hay por ahí que tiene nombres muy extraordinarios y que tampoco tiene ninguna...? Rihanna. Rihanna. O sea, Rihanna. Bueno, eso... No sé hasta qué punto eso será un nombre artístico. Bueno, no lo sé. Que tú ya le dices... ¿Cómo se llama usted, señorita que viene a hacer el casting? Rihanna. Bueno, pase usted. Esperante. Vamos a ver. Vamos a hablar las cosas claras, ¿no? Quiero decir, hay nombres que te incitan, que te incitan a buscarlo. Steve Jobs. O sea... Ese tío nació buscándolo. Sí que es verdad. Sí que hay... Por lo menos da un poco esa sensación. No sé hasta qué punto mi... La parte estadística de mi mente es ser reciente o no quiere aceptar esto, pero... Por lo menos da la sensación. Hay una cuestión que te quiero plantear. Quiero devolver a este podcast la sección de consultorio de sociabilidad. Presentado por Rubén Tigre. Hola. Hola. Porque así es como habla una persona sociable, ¿no? Porque así es como una persona sociable llega y te saluda. Hola. Porque no hace falta más para una persona sociable. Ya en el propio hola, por cómo lo dices, tienes que comunicar todos esos valores de seguridad social. Seguridad social... Bueno, se me entiende. Sí, seguridad social. El paro, vaya. Confianza en ti mismo, en el ámbito social, me quería referir. Es simplemente una cuestión muy básica. Bueno, había otra, ya por mencionarlo, que ya ha pasado un poco la fecha de hablar de ello, pero era preguntarte hasta qué día se puede decir feliz año cuando ves a alguien por primera vez en el año. ¿Hombre, hasta julio? Hasta julio. Vale, no quiero discutir ese asunto, ya lo dejamos tanjado. Estoy satisfecho con el servicio prestado. Siguiente pregunta. Bueno, la segunda cuestión, la más relevante ahora mismo. ¿Cómo tengo que actuar o cómo tengo que responder, o a lo mejor no tengo que responder, cuando estoy en el parque paseando con Ítaca y me dicen que la perra es muy bonita o muy guapa o cualquier variable de esas? Pues no veas el dueño. Y un guiño, si puede ser. Yo sé que es difícil. Vale, algo un poco más conservador. Yo solía decir, qué bonito es tu perro, yo le solía decir, ya, y no veas cómo duerme. Porque me parecía una forma de... pues sí. Era algo que canjaba mucho el tema. Qué bueno, tío. Es que me siento muy incómodo en esas situaciones porque no sé si decir gracias, pero es muy raro porque no me están diciendo guapo a mí, sino a mi perra. Y yo no la he hecho de esa manera, entonces... Y hay que que tu perra se levante de dos patas, le dé la mano y le diga... Claro, es que lo ideal sería que Ítaca dijera gracias, pero claro, es un perro, entonces no puede hacer eso. Pero claro, si me quedo callado, es como... le has hecho un cumplido a mi perra y yo estoy aquí como aceptándolo, como un ególatra. A ver, también hay otra tercera opción, una tercera vía, que es enseñarle a Ítaca a ladrar cuando alguien diga qué bonita eres. Esperar que realmente lo entienda así y sacar beneficio de eso a la larga. No sé. No sé si sería posible. Más ahora que ya está crecidita y ya es más difícil enseñarle cosas. No es como cuando son cachorros que son como esponjas, pero no sé. La otra opción que veía era decir así como en tono... no sé, decir, ya lo sé, es muy bonita, ya lo sé, como jaja. ¿Cuántos años tiene Ítaca? Tres años. Tres años. Que en años perrunos es uno más que yo. Ojo. O sea, Ítaca es mayor que tú. En cierto modo. Sí, porque se convalida. Pero Ítaca, ¿qué titulación tiene? ¿Ha hecho FP? ¿Fue por la universidad? Está, bueno, está titulada en... en... perseguir conejos. Está titulada en atrapar cotorras. Sabe atrapar cotorras porque son los pájaros más torpes que hay en este mundo. Y ella, cuando ve algo en el suelo, las puede coger. Ha cogido dos. En distintas ciudades, ojo. Una en Madrid y otra en Barcelona. O sea, está entrenada a nivel nacional. Otra cosa no puede cazar, pero cotorras... Yo me acuerdo que el momento, por primera vez en la que vi a mi perro, descubrir que él era un perro. O sea, que... Porque, a ver, mi perro era muy... un perro que había sido muy malcriado. Quiere decir, se dormía conmigo. Él se sentía un humano más. Él quería ser un humano más. Intentaba taparse, comía pipas, pelando la pipa. Le gustaba sentarse a la mesa. O sea, era un perro que creía que era humano. Bueno, y el día en que vio en el caso de campo un pájaro que tenía una ala rota, pues dijo, yo soy un perro. No, no lo sabía. Y claro, intentó matarlo y comérselo. Y yo también lo descubrí en ese momento. Para mí también era un humano más, hasta ese momento. ¿Qué tiene de malo ganar la lotería? Es el tema que ha escrito en Notinapsis. Notinapsis copyright. Este es un tema que todo el mundo, creo que, quiero pensar que sabe. Porque es un tema que ya se ha hablado bastante. Ganar la lotería no te hace feliz. Y, de hecho, muy probablemente por estadística y por el historial que puedes comprobar de casi cualquier sitio de la lotería, los ganadores de la lotería, casi siempre acabas arruinado. Ah, pero tú estás yendo por el otro lado. Pensaba que... ¿Qué tiene de malo ganar la lotería? Que, por cierto, no puedo evitar pensar que te has dejado la tilde en el qué. Pero bueno, pensaba que eso iba por el lado de... Tampoco he cerrado la interrogación, ¿sabes? No, no hurgues en la herida. Pensaba que ibas a ir por el lado de... ¿Qué tiene de malo? En plan, ¿por qué la gente cree que es malo? Que también no lo entendía, porque creo que todo el mundo piensa que es bueno. No sé si estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, el dinero es una, entre comillas, necesidad. Entonces, el dinero no te da la felicidad, pero es necesario para la felicidad. No estoy nada en desacuerdo con que el dinero está guay. Cuando te entran billetes frescos a la cuenta bancaria, es un placer incalculable. Pero lejos de eso, y teniendo en cuenta lo que ha pasado, lo que quiero hablar es, ¿qué es lo que pasa después de ganar la lotería? Y lo quiero... Me surgió la duda a raíz del paisano que hace poco ganó el... No sé qué era, la primitiva, una de estas cosas que es sorteos aleatorios. Y le habían tocado 7.79.439 millones de euros. ¿Cómo? 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 Era un bote que se había ido acumulando y acumulando y acumulando, y pues 79,4 millones de euros le ha tocado este hombre valenciano, aquí español. Has dicho 69.000 millones, y eso no puede ser. Y se puede comprar Google, por el amor de Dios. 79,4 millones de euros. Vale, vale, vale. Y me hizo gracia porque no es poco, es bastante, de hecho es bastante. Y entonces me hizo pensar en la cantidad de gente que se arruina después de ganar la lotería, y no porque ya tuviera problemas de antes, porque en muchos casos no tiene problemas económicos de antes, no tiene una deuda insalvable a pesar de haber ganado la lotería, sino que realmente el hecho de no tener dinero durante toda tu vida hace que el día en que te ingresan 79,4 millones, lo primero que haces, como este señor valenciano, es ir al concesionario de al lado y preguntarle qué Ferrari puede comprarse en España. Y además es que el hombre lo dice diciendo, me costó 430 y pico millones, y es para redondear la cifra. Es como, yo ya no cuento este coche como lo que me gano en la lotería, sino ya es para redondear. Quizás sería una buena idea enseñar, no sé cómo denominarlo, economía personal o economía individual en las escuelas. Es decir, cómo gestionar tus recursos en tu vida. Quizás es algo que no se enseña y se presupone que aprendes con el tiempo y de repente, claro, si estás acostumbrado a vivir con 1.200 euros al mes, si de repente te entran 80 millones, puedes hacer muchas estupideces. ¿1.200 dónde? ¿Aquí en España? He puesto un ejemplo un poquito optimista, pero... Bueno, en caso, esto me lleva a pensar que eso que mucha gente, pues eso, que ganan la lotería y no es precisamente lo que hacen, no es precisamente bueno, ¿no? Y aquí introduzco una noticia que desde... Este es el segundo mayor premio que ha dado la primitiva. El primero se lo dieron a una madre soltera, también española, la cual nunca ha salido a la cámara, ni siquiera para hacerle la típica foto de periódico de he ganado este dinero. Ese sería yo. Sino que siguió trabajando. Ya no. Sino que siguió trabajando, manteniendo a su hija, y me puse a darle vueltas y dije, ¿qué haría yo? Así que vamos a hablar con el premio de la primitiva de este hombre. 79,4 millones de euros. Diego, ¿tú qué hubieses hecho con ese dinero? Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento. Yo... En teoría, ¿vale? Porque luego, cuando ocurre de verdad, pues nunca sabes, ¿vale? Pero en teoría, intentaría... Estamos hablando de cuánto, 80 millones. 79,4. Ah, 69,4. Vale, es que te he vuelto a entender 60.000,4. 79. Vale. 79. 79. 79. 79,4. Vale, 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 vale. K, K, K. Por favor, escuchantes, tened paciencia, porque nos cuesta mucho comunicarnos. Pero, bueno, suponiendo que como el 40% de eso se lo va a llevar a Hacienda, ya de primeras, entonces me quedaría con 40 y muchos, 50 y pico. Primero, que tampoco es malo. Sí, bueno, no me voy a quejar. Quiero decir, no me voy a quejar. Ojalá pudiera pagarle 30 millones de euros a Hacienda, ojalá. Pero... Exacto, porque eso quiere decir que he ganado mucho. Claro. Y sobre todo, que estoy haciendo bien a la patria querida que es España. Bueno, sí, venga, te lo compro. Pero te lo compro porque tengo mucho dinero y me sobra. En teoría, en condiciones ideales, lo que me gustaría es dividirlo... Por ejemplo, ponte que me quedan 50 millones. Dividir eso en cantidades mensuales a lo largo de los próximos 80 años. Y ya está, ya tengo la vida resuelta. No sé hasta qué punto es viable o Hacienda empezaría a meter mano por ahí, o no sé. No me he informado mucho, no he planeado nunca ser multimillonario, pero... 79,4 por 0,6, que es lo que te caería después de un 40... Bueno, no sé si es exactamente el 40%, pero bueno, algo similar. 47.64 millones de euros. Pues mira, con 47 millones de euros, el punto coma no sé qué si quieres te lo puedo dar a ti, no me importa. Los 47 millones y pico, quitando dos o tres cosas que me compraría así de lujos y que seguramente no pasen de los 2.000 o 3.000 euros en total. ¿Qué son? No sé, tendría que pensarlo. Un ordenador nuevo y un coche y no sé. Igual ahí sí que te pasas de los 5.000 euros, pero no sé. ¿Y clonar a Itaka? Esto nos lleva a un pequeño tema paralelo y es que alguna vez me lo he planteado. No clonar a Itaka, eso es muy extraño, pero alguna vez me he planteado hostia, es que esta perra es la perra perfecta. Entonces me gustaría, y me da pena que... Lo que piensan todos los dueños de perros, ¿no? Sí, bueno, en cierto modo imagino que sí. Pero no sé, me da pena que le queden 10 años por delante solamente y a mí 60 o 70. Entonces he pensado, oye, si la tecnología avanza lo suficiente en estos próximos 10 años quizás podría secuenciar su genoma y crear una nueva Itaka. No sé, me lo he planteado, pero no lo sé. También te digo, no he investigado. De la base de que un embrión idéntico a otro no produce el mismo ser humano. A ver, sí, bueno, pero también es verdad que con el perro hay menos variación, imagino, que con el humano, porque en el humano la cultura influye mucho más que con el perro. Que el perro, pues, si lo enseñas bien o lo enseñas mal, se comporta de forma distinta, pero el perro es el mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, es que no sé. La cultura humana es mucho más compleja. Esto también nos lleva a un tema paralelo, que es el tema del meme subyacente, que es toda esta idea de cómo las ideas que construyen la cultura hacen evolucionar también al ser humano, no solo biológicamente, sino culturalmente. Pero no me voy a ir, perdón, lo siento, tranquilo. No hagas spam, no hagas spam, Diego, no hagas spam. Es solo por si a alguien le interesa, oye, pero... No hagas spam. Pero eso, no sé, he perdido un poco el hilo. Que en los perros influye menos la cultura y el aprendizaje, pero sí, evidentemente no tendría por qué ser exactamente el mismo perro, pero bueno, ahí te acabo de enseñar yo desde que tenía tres meses, que vino, desde Santander. ¿Qué vino? Vino desde Santander, bueno, la trajeron, claro. O sea, tú estabas en casa y... Se escapó de casa, bajó por la 1 y aquí llegó. Por la 1 no, porque Castilla y León, ojo, eso es... O sea, no, Santander es... Eso es A64, ¿no? Ni idea, pero sé que la A1 va hasta Burgos, pues bajó hasta Burgos y bajó por la A1, no sé, no sé. Ah, claro, bajó hasta A1 por la A de Burgos y de Burgos bajaría por la... Claro, claro, claro. Por ejemplo. ¿Cuánto decías que quedaban? 47 millones, ¿no? 47.000. Entre, vamos a poner 80, me quedan 580.000 euros al año aproximadamente, entre 12. Hostia, me quedan 50.000 euros al mes durante los próximos 80 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es que no vuelva a trabajar en la vida, ¿sabes? Bueno, a ver, a ver. Depende. Depende, a ver, no vuelva a trabajar por dinero en la vida. Quiero decir... Claro, claro. Por placer, porque... Lo mismo para ti, con ese dinero, hacerte unos huevos duros ya es trabajar. Sí, bueno, el umbral de lo que es trabajar con ese nivel de vida baja. Claro, yo también dividiría mi dinero de esta forma que dices tú, vale. Y entonces, yo como no soy una persona ambiciosa, yo no compraría nada por valor de millones, ni siquiera algo que me incustara demasiado. Voy a hacer lo que haría el primer mes. O sea, yo voy a decir lo que... Ese primer mes que me llega el ingreso a cuenta, y decir, bueno... Voy a darme un capriching, ¿no? Sí, vaya, a decir, coño, 80 millones de euros. Oh, vaya, 47. Bueno, me vale igual, sí. 47.000 euros, pues yo lo primero quería... Millones, millones. Sí, pero que al final ya al dividirlo todo... Ah, estás hablando de qué harías el primer mes si tuvieras 50.000 euros al mes. Vale, vale, vale. Entonces, te doy los datos concretos, tendrías, según mis cálculos, 48.958,33 euros al mes. Vale, a mí tampoco me gustan los números feos, así que los 950 y algo con 90 y cuánto al mes los gastaría en chocolate, seguramente. Porque sí. Porque, joder, nunca se sabe cuándo va a faltar, ¿no? Y yo creo que con ese dinero para un mes de chocolate da. 1.000 euros al mes de chocolate, yo creo que al final te va a sobrar dinero porque no vas a llegar a vivir 80 años más con eso. Claro, claro, es lo que he pensado yo. Entonces, prefiero, mira, vamos a hacer una cosa. En vez de ponerlo así, ponemos un dispensador de billetes en la puerta, ¿vale? De, me gasto, pues yo qué sé, 20, 30 euros que costará un dispensador de billetes. Que sea en plan decenas. En plan, salgo por la puerta y digo, joder, si no me apetece cocinar, voy a ir a darme una vuelta y me como algo por ahí. Y le doy al dispensador y me sale la cantidad suficiente para ir a comer. ¡Qué vida tan bonita! Es decir, unos 12, 13 euros que te da para un menú del día si te apetece algo más elaborado, o para una hamburguesa, o para un menú del Bips, cosas así, ¿no? Pero no irme a comer al restaurante de Ferran Adrià donde está trabajando Chicote porque los hermanos no sé cuánto le contrataron al ver cómo cocinaba y no sé dónde. Sí, sí, sí. O sea, nada de eso. Algo que sea más o menos guay, pero sin ser una pasada. Pero, o sea, a mí ya me parece muy guay comer todos los días en un menú del día. Sí, bueno, es que eso ya es suficiente. Sin que te mueras, pero bueno, a ver. Entonces, tendría eso. Eso sería el número ese que sobra para que sea una cifra redonda. Me gusta. Para ahí. Me gusta. Luego iría a Madrid, a la Gran Vía, e iría piso por piso, tocando el timbre, y diciendo, vente a su casa. Y de los que me digan que sí y a mí me guste la casa... ¿Qué quieres tener? ¿37 pisos en la Gran Vía? No, 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 pero claro... ¿Qué quieres? ¿Jugar al monopoli en la vida real o qué, tío? Quiero quedarme con el primero que vea, ¿no? Quiero algo bonito que me dure toda la vida, ¿no? Que sea grande, que pueda tener ahí a mis hijos. Y claro, lo quiero en la ciudad más bonita del mundo. Y para mí la ciudad más bonita del mundo es Madrid. Y la parte más bonita de Madrid, a mi gusto, es la Gran Vía. Entonces, pues yo diría, piso por piso, hasta decir, sí, esta casa me gusta, encima el tío la vende, tal, ¿cuánto quieres? ¿500.000 euros? Vale, pues te doy 550.000 y... Y te compras unas chuches. Y ya está. Y apartar una parte del dinero anual para el IBI de esa casa, para pagar los impuestos, el seguro de la casa y demás. Y luego, claro, como vivo en el centro de Madrid y voy a tener que movilizarme en el centro de Madrid, y en el centro de Madrid está muy mal lo de aparcar por la calle, compraría un patinete eléctrico. Un patinete eléctrico que me durase lo suyo. Es que yo eso, mi estrategia sería distinta. Compraría una casa con garaje, en el garaje pondría una estación de recarga para vehículos eléctricos y me compraría un Tesla. Pero es que el Tesla es un coche como muy de rico wannabe, ¿no? No sé, el Tesla... O sea, claro... O sea, yo he visto como tres Teslas en mi vida, ¿no? Quiero decir, pero... No sé, a mí me da esa impresión de un coche... Hostia, tres es bastante, ¿eh? Tres es bastante... Es que... Es que... Paso habitualmente por un barrio que es... ¡Guau! Tiene unos cuantos coches chulos, pero... El caso es que, no sé, simplemente porque es eléctrico y es muy futurista. Y no sé. Para no contaminar y... Ya. Gastar dinero. Sí, sí, me has convencido. Seguramente... Acabara teniendo a alguien que conduciese por mí. Porque... Una de las cosas que no me gusta de conducir nada es... Tener accidentes y aunque... Ya sé que sí. Ya. En principio yo pensaba que era evitable. Que... Si tú hacías las cosas bien... Nunca te iba a pasar nada malo. Pero la experiencia me ha dicho que no. Que eso no es así. Esto... Eso te tengo que decir que me ha dejado un poco sorprendido. Porque... Creo que la tasa de accidentes de tráfico, aunque sean leves, que estás teniendo, es más alta que la que cualquier persona que conozco. Y eso me preocupa un poco. No sé qué hacéis en Oviedo. No sé cómo vais. O sea, yo he tenido... He tenido dos accidentes en mi vida. Sí, el primero es del que ya nos hablaste, ¿no? Aquí en... Claro. El de Madrid que ya dije que no fue cuerpo mía. Y el segundo... Que es lo que se dice siempre, pero bueno. Bueno, el seguro me dio la razón a mí. Quiero decir, no... No es... No es una mentira. Y el segundo... Idem. Yo estaba en un ceda al paso. Vino un camión. Por lo tanto, yo cedo el paso al camión, como el propio nombre indica. O sea, el de atrás entiende que yo paro para cederle el paso al camión y por lo tanto para. Pero la persona que vio a tercera dijo, no, no, no. Este no. No puedo parar por un camión. ¿Cómo va a parar por un camión este? No está parado. Es una ilusión óptica. Y siguió para adelante y empujó al de atrás mía que me golpeó a mí. Caray, pues venía fuerte entonces, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Si alguna vez hacemos el episodio de Synapse Season de Roat, voy a estar muy tenso, tío. Contigo al volante. Pero si es que... A ver... O sea, ¿qué he hecho... O sea, ¿qué crees que he hecho mal al frenar en un ceda al paso para que pase un camión? No, no, no. Pero quizás no es que conduzcas mal, pero quizás eres gafe o algo. Quiero decir, entre la gente que conozco que conduzca y que tenga confianza suficiente como para contarme si ha tenido algún accidente de tráfico, creo que... Bueno, también he de decir que yo hago muchos kilómetros. Creo que en lo que llevo con el coche estos últimos nueve meses, he hecho más de 15.000 kilómetros. No sé. Bueno. El caso es que nos alegramos todos de que estés bien. Esperamos que no sufras más accidentes de tráfico, por favor. Bueno, y si los sufres, cuéntanoslo. Y he pensado, a raíz de lo del dispensador de dinero, la mitad o más o menos en torno a un 25 o 20% sería en mantener esos dispensadores llenos y funcionando. De esa misma manera, tener dispensadores de pollo frito... No sé hasta qué punto eso es viable, Rubén. A menos que lo tengas conservado de alguna forma... Claro, es que quizás no es un dispensador como tal, sino un botón que sea pollo frito y alguien te fríe pollo. Entonces tendrías que almacenar pollo crudo. Veo problemas sanitarios ahí. Diego, todos hacemos almacenaje de pollo crudo. Sí, pero quiero decir, lo tienes que almacenar bastante tiempo y no congelado, porque entonces necesitas tiempo para descongelarlo. A ver, ¿cómo bastante tiempo? A ver, ¿tengo 46.000 euros al mes y no puedo pagarle 2.000 a una persona que se encargue de mantener el pollo fresco día a día y freírlo para enviármelo? Es más, vamos a ser un empresario. Es que no es un problema económico, sino logístico. No sé si me explico. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ser un empresario. Vamos a hacer un empresario, ¿vale? Empresaudio. Voy a dividir 5.000 euros de lo que tenga en cubrir en 4 turnos de 6 horas mi necesidad de pollo frito. Es que me fascina, porque creo que si fueras millonario serías un millonario muy extravagante, tío. Pero a la vez muy, a la vez... Serías como de estos que se llaman piscinas de crema de Oreo y cosas así. No, 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 porque sería extravagante, pero en estas cosas que quizás me dura un mes, ¿no? Que quizás les digo, mira, este trabajo es de prueba, vais a estar trabajando un mes. Si a mí este sistema no me convence, pues apagamos y ya está. Me compraría un ordenador de unos 5.000 euros. O sea, todo al tope. Yo en eso estoy contigo también. Y compraría 6 pantallas para ser ordenada. Ahí ya no. Para hacer como poner 3 en una hilera abajo, que es lo típico, y otras 3 arriba. Y que funcionen las 3 a la vez. Aunque nunca llegue a utilizar las de los lados, y solo utilizo la de arriba y la de abajo, o la de arriba, la del centro y a la derecha. Pero tenerlas. Es que se me hace poco práctico para el uso normal de un ordenador. Quiero decir, imagínate teniendo que escribir un Word y teniendo que estar moviendo la cabeza para leer lo que estás poniendo. No sé, tío, se me hace... No, claro, pero es que es lo mismo. Quizás al segundo día me aburra ya de eso, ¿no? Pero lo deje guardado en algún lado y solo use dos pantallas o tres. Es que me lo imagino, en plan, ahí he tenido una falta de ortografía. ¿Dónde? Allí arriba. No sé, es que... Se me ha ocurrido una idea súper chula, tío. No sé si a ti te parecerá igual de chula, pero a mí me parece muy chula. Comprar, como ya has dicho, varios pisos en Gran Vía e intercomunicarlos. Por túneles. Pero si la Gran Vía... ¿Qué te parece eso? Si el suelo de la Gran Vía ya es un gran queso gruller. Ya es verdad que Madrid está hueca por debajo, como se suele decir. Hay muchos túneles y muchas cosas, pero dime que la idea no mola. O utilizar túneles que ya están hechos, oye. En Madrid hay muchos túneles de búnkeres de la guerra civil y cosas así. A mí no, pero a mí me gustaría mucho y sería una cosa que probablemente... No sé si haría con ese dinero, pero seguramente se me pasaría por la cabeza. Sería comprar un edificio entero en la Gran Vía y ir repartiendo los pisos. En plan, hacer un casting. O sea, casting de... Pero en plan solidario o en plan para hacer un reality show dentro o por qué. En plan, no, en plan pisos de protección oficial de Rubén Tigre, ¿no? En plan, yo pongo una... O sea, tú estarías creando ya un... O sea, serías como un Pablo Escobar, pero sin cocaína. O sea, pondría un casting de gente que quiera vivir conmigo, ¿no? Y es verdad que no se la daría a una persona asquerosamente rica y borde, ¿no? Pero tampoco se la daría a una persona asquerosamente pobre y borde. Tienes que ser majo para vivir aquí. Exacto. Entonces, yo iría... O sea, te haría una encuesta, ¿no? Tienes que seguir las ideologías del tigrismo, si no, no me vale. Y decir, bueno, pues mira, me gustas como vecino, me parece que podemos encajar y te hago un contrato de alquiler solidario, en plan de que te lo alquilo gratuitamente, durante los próximos tres meses de prueba, ¿no? No sé hasta qué punto eso es legal o algunos detalles de eso, pero la idea me parece guay. Sí. Tengo una idea... Bueno, se me ha ocurrido ahora, no la tenía pensada, pero se me ha ocurrido una idea similar a la de comprar tu beneficio, pero un poquito más a lo grande. No sé si sabes que el país de Liechtenstein, o como se pronuncia en español, no estoy seguro, se puede alquilar el país entero. ¿Cómo que se puede alquilar? Se puede alquilar el país. ¿Por cuánto? No sé, me parece que es muchísimo dinero al día, pero me gusta la idea de alquilar un mini país dos días para mí. O comprarme una isla, se pueden comprar islas también. En Abu Dhabi hay islas o, bueno, no sé, por en algún país de Oriente Medio hay islas artificiales que se pueden comprar, como si fuera una finca normal. Y me gustaría... El Liechtenstein por 50.000 euros noche, o sea, al presupuesto de un mes. Oye, pues me gusta. Quiero decir, estoy dos meses viviendo con 25.000 euros, que no me voy a quejar, y en dos meses ya he ahorrado para alquilarme el Liechtenstein un día. O ahorrar, ahorrar mucho, y cuando tú veas que ya te vas a morir, alquilarlo de seguido todo, ¿no? La jubilación dorada, tío. Claro, y morir en Liechtenstein, siendo tuya Liechtenstein, ¿no? Estoy toda la vida ahorrando, y digo, vale, pues ahora tengo 85 años, ya noto que mis fuerzas empiezan a decaer, voy a alquilarme el Liechtenstein por el próximo año. Y ya está, y me doy la vida loca, y ya me aseguraré de no llegar a los 86, porque entonces no tengo dinero ni casa. Pero bueno, no pasa nada. Pero, o sea, tú tienes que ya verte ya muy en la mierda, o sea, ya pensando en que te den la, el, ¿cómo se llama? Este sacramento de la cristiandad que, voy a hacer una pregunta a mi novia, en pleno, en pleno. Silvia, ¿cómo se llama cuando estás en tu lecho de muerte y un sacerdote cristiano te frota un aceite en la frente? Todo el mundo en sus casas preguntándoselo, y yo también, y lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué es el sacramento del ungimiento? ¿La sagrada unción? ¿La extrema unción? Extrema unción. Extrema unción. Hemos llegado todos a la vez a la respuesta. Que tiene un nombre genial, además. Decidnos, escuchantes, qué haréis vosotros con 80 millones de euros, o bueno, con 47, el resto es para Hacienda. Y esperamos que tengáis ideas muy creativas. Si lo piensas bien, en el edificio también compras los locales, ¿no? De abajo. Claro, puedes comprar una franquicia del KFC y tener un KFC. Ya no tendrías que inventarlo. O sea, estamos hablando de que todos tus esfuerzos como hombre millonario se centrarían en tener pollo frito. Básicamente. Frito al alcance de la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!